La saga de Resident Evil siempre se ha enfocado en su historia, ofreciéndonos toda clase de objetivos para realizar. A medida que la tecnología ha ido avanzando, se han añadido innumerables trofeos y logros para conseguir en la saga, siendo la mayoría básicos, pero hay otros que sí pusieron a prueba, incluso hasta el jugador más veterano y habilidoso, para completar esos desafíos tan extremos. Considerada ampliamente como una de las mejores entradas, Resident Evil 4 presenta la primera incursión de la serie en un juego más lleno de acción. Para ir con este nuevo enfoque de acción, hay algunas opciones de dificultad duras, incluida la dificultad profesional, que es lo que necesitas para ganar el juego para este logro. Si bien algunas estrategias iran en torno a Ashley y su armadura, esto con el fin de que resulte más factible avanzar en la trama, sin preocuparte por ella. Es mejor hacerlo a la vieja escuela, sin ningún tipo de ventaja, más que la que te da el jueguini. Sé que hoy en día esto no impresiona, pero en su tiempo, terminar el Resident Evil 4 en profesional sin ninguna ventaja, era toda una proeza. This is Serious Business se puede obtener al completar Resident Evil 0, sin usar un solo elemento de salud, lo que obliga a un juego más cauteloso, y con muchos saves en comparación con los logros de Speedrun. Al igual que muchos logros en esta lista, hay formas en el juego para disminuir la dificultad de estos recorridos. Los logros sin curación obligan a un enfoque más cauteloso, para abordar los horrores que Umbrella ha desatado sobre el mundo. Si bien hay un pequeño umbral de salud que se puede recuperar de forma natural, cualquier paso en este logro, requerirá una recarga de guardado. Este es uno de los 4 logros en Resident Evil Revelations 2, otorgados por completar los episodios individuales, contra la cuenta regresiva del reloj. La principal diferencia entre este logro de tiempo y otros que aparecen en esta lista, es que la cuenta regresiva está en la pantalla, y se reinicia entre diferentes acertijos y áreas, lo que lo hace un poco más manejable, aunque sigue siendo difícil. Completar este desafío, You Are Autorist of Panic, requiere un gran conocimiento del juego, y habilidades de pensamiento rápido para avanzar lo más rápido posible. En el DLC, Banquet Footage Vol. 2, The Roast of Nibble 7, 21 fue el modo de juego más exclusivo, una versión más simplificada de Blackjack, pero con la edición de cartas de efectos jugables, el modo es ideal para los amantes de los juegos de cartas. La dificultad más difícil es Survival Plus, que debes superar para conseguir el logro, You Got No Went to All Them, con 10 oponentes en total, es todo un desafío debiendo de pasar sin fallas. Para los jugadores de cartas veteranos, será manejable, pero para los no tan buenos, será un momento desastroso. A medida que se avanza cada oponente se vuelve más difícil, culminando en el último, que tiene algunas cartas desagradables. Si no se te dan bien los juegos de cartas, probablemente este sea el logro más difícil de todo Resident Evil. Cerca del final del capítulo 12 en Resident Evil 2 Remake, viajarás en un ascensor hasta la cima de la torre del reloj. Si solo un enemigo cae en el elevador, se detendrá y anulará el logro de Capacity Compliance, por lo que debes llegar a la cima sin interrupciones. Esto requerirá muchos intentos, ya que deberás memorizar las ubicaciones de los cultistas que intentarán caer. Sin mencionar que hacer esto en un juego nuevo, también podría ser difícil si no tienes suficiente munición para lidiar con todo. Este es un logro, en el que estarás feliz cuando haya terminado. En Resident Evil 7 el logro Just Get Me Outta Here requiere un juego rápido de menos de 4 horas, lo que no da mucho margen para el error. También obliga un juego completamente nuevo si se pierde demasiado tiempo, lo que solo significa otra ejecución de poco menos de 4 horas. Los logros de Speedrun en un juego de terror y acertijos sigilosos son solo una receta para la dificultad. El diseño del juego no recompensa correr a través de las habitaciones, pero este logro no deja muchas opciones para completarlo. De todos los títulos clásicos de Resident Evil, el modo de juego extra más largo es Lich Hunter de Resident Evil 0. La mayoría de los otros modos clásicos, como el cuarto superviviente o los mercenarios de Resident Evil 3, son bastante cortos y están destinados a ser repetidos en gran medida. Sin embargo, si se desea obtener el logro, Agüer Interes en Liches, que requiere que alcances el rango A, te tomará algunas horas. Debes explorar todo el centro de investigación de Umbrella para obtener las 100 sanguijuelas mientras matas a muchos monstruos en tu camino. Ya es difícil por sí solo, pero agrega ubicaciones aleatorias de elementos y lo eleva a un nivel completamente diferente. Si superas el Resident Evil Remake con Jill y Chris en dificultad normal o difícil, o al completar el modo supervivencia, desbloqueas el modo enemigo invisible, que es lo que necesitas para ganar el juego para este logro llamado Ghost of Achains. El modo explicado requiere que termines el juego mientras todos los enemigos son invisibles. Lo único más aterrador que los zombies, son los zombies que no puedes ver. Deberás de tomar un conocimiento casi fotográfico del juego y saber dónde están los enemigos para completarlo. Sin embargo, ya sabes como dice el dicho, si puedes navegarte por una mansión llena de monstruos invisibles, puedes hacer cualquier cosa. En los títulos de Russia and Evil de la vieja escuela, el mayor honor era alcanzar el rango A. Es el mejor rango para obtener, y a menudo te da algunas cosas chidas, como armas de munición infinita. El rango A de Code Veronica es para muchos el más difícil en los juegos clásicos, y es necesario para obtener el logro Weapon Crazy, por lo que esto requerirá una ejecución perfecta. Debes terminar el juego en menos de cuatro horas y media. No usar sprays de primeros auxilios, ni tampoco puedes guardar o volver a intentarlo. La única salvación que puedes hacer, es después de la pelea con el Tyrant en el avión, que cuenta con una salvación gratuita. Realizar una carrera sin muerte en Code Veronica, es probablemente el más difícil de los clásicos, debido a las muchas partes que pueden matarte rápidamente. Solo algunos juegos de los clásicos títulos de Russia and Evil ofrecen múltiples niveles de dificultad, y Russia and Evil Zero es uno de ellos. El modo difícil es el último desafío del juego, y debes superarlo para obtener el logro. From Zero to Hero debes comenzar desde un archivo nuevo, ya que no puedes cambiar las dificultades cuando haces una partida sucesiva con las armas desbloqueadas. Muchos suministros se eliminan en difícil, en comparación con el normal, en particular la munición, por lo que tendrás apenas el armamento suficiente para completar el juego. Literalmente todo se reduce al límite, por lo que se recomienda evadir a los enemigos siempre que sea posible, ya que tendrás más elementos curativos que munición. El logro Mad Skills de Russia and Evil 6 se puede obtener, maximizando todas las habilidades del juego. Esto requiere 951 mil puntos de habilidad para completarse, lo que no ocurre naturalmente durante un juego. Hay varios consejos para realizar esto, desde el manejo en el modo mercenarios, hasta elegir ciertos capítulos clave de la entrega, con el fin de farmearía esta gran cantidad de puntaje, pero por supuesto la mayoría de los usuarios tiraron la toalla, al ver que esto era demasiado complicado de conseguir de jalon. Otro desafío de tiempo, este logro Don't Stop Running, requiere que termines todo el roce en Evil Remake, en menos de 3 horas. Hay que navegarse al 100 a través de la mansión, y en tu camino evitando cualquier cosa que pueda ralentizarte. Se recomienda que no salves durante este juego, ya que te quita mucho tiempo que es valioso. La mejor manera de hacer que una mansión embrujada sea más aterradora, es forzarte a correr a través de ella. 2009, fue justo en medio de la locura de los videojuegos, donde cada lanzamiento tenía un componente multijugador, sin importar el juego. Resident Evil 5 cae justo en esa categoría, el modo con más acción presentaba un modo multijugador y era difícil. Este logro, The Team That Slice Together, requiere 15 victorias en Team Slayard, por lo que la tortura aquí será horripilante. Resident Evil 5 no tiene un combate sólido, y el tiempo que se pasa jugando, es mejor para hacer cualquier otra cosa menos eso. El Ogro Frohgalis, te permitirá completar todo el título de Resident Evil 2 Remake, sin usar ningún elemento de curación. Querrás hacer esto en el modo asistido, ya que puede regenerarte algo de salud cuando estés cerca de la muerte. Al avanzar en la historia, el juego nunca recarga completamente tu salud, por lo que tu única barra de vida es lo que obtienes por todo el título. Aquí deseas asegurarte de no recibir prácticamente ningún golpe o muy pocos. La mecánica de salud baja del modo asistido, solo se recupera cuando se está fuera de combate, por lo que no te salvará si tienes poca salud. Cerca del final con oleadas de enemigos. Resident Evil 5 El logro más frustrante de la serie Resident Evil tiene que ser Every Knock and Granny, del remake de Resident Evil. La descripción indica simplemente visitar todos los lugares en todos los mapas. Probablemente pensarás que solo tienes que entrar en todas las habitaciones del juego, pero no, tienes que hacer eso, además de recoger cada artículo. Varias veces llegarás al helipuerto sin ningún logro, y estarás nervioso por lo que te perdiste. Literalmente tienes que buscar en cada rincón y grieta, todos los elementos del juego. Lo que también es difícil es la elección de la dificultad. Difícil suena mejor porque hay menos elementos para recoger, pero eso también significa que te encontrarás con más enemigos. El modo fácil ofrecerá menos resistencia, pero mucho más equipaje para llevar. Modo de juego adicional de Code Veronica es Battle Game, donde debes llegar al final, mientras matas a todo a tu paso. La recompensa finalista para obtener rangos A, con los 5 personajes. Es el lanzador lineal de munición infinita, y es lo que se debe hacer para obtener el Ogro Battle Master. El modo es bastante desafiante para todos estos personajes, pero Wesker se lleva la palma por ser el más brutal. A pesar de que Wesker es básicamente un supervillano en ese momento, solo tiene un cuchillo. Recuerda, no puedes correr más allá de los enemigos, ya que necesitas matarlos a todos. Code Veronica le dio al cuchillo algunos beneficios necesarios, pero aún así es muy difícil. En Resident Evil 7, cuando aplicamos la dificultad de manicomio, la recolección de monedas pasarán a ser de 18 a 33. Si queremos conseguirlas todas podremos desbloquear el Ogro Mad Pelicans. Suena fácil, pero la verdad es muy complicado el asunto. Si ya de por sí en este modo manicomio, siempre andamos arrastrando la cobija en todo momento. Ahora intenta recolectar todas esas monedas, las cuales se encuentran en diferentes puntos en comparación con los otros modos, la cosa se pondrá extrema. Si te matan, deberás de recoger nuevamente las monedas que perdiste, después de tu último punto de control. El remake de Wesker de Nibble ofrece algunos modos de dificultad únicos, con el Real Survival siendo el más difícil, y debes completarlo para obtener el Ogro de Survival Horror. Si bien el modo enemigo invisible es el último desbloqueado, puedes elegir tu dificultad, no tanto con Real Survival, que siempre está configurado en difícil. Sin embargo, ese no es el único cambio, tampoco hay autoapuntado, lo cual es brutal para un título clásico de terror de supervivencia. El gran truco es que los baúles de elementos ya no están interconectados, los elementos que colocas en una caja en particular permanecerán en esa caja. Esto cambia por completo la forma en que juegas, y te obliga a pensar de manera más crítica sobre el uso de los elementos. Uno de los modos de juego adicionales destacados del contenido DLC de Wesker en Nibble 7, tenía que ser Ethan Must Die, que debes completar para obtener su logro. Es corto, con unos 20 minutos para terminar, pero considerando la dificultad tomará mucho más tiempo. Comienzas en la parte trasera de la casa Baker, y debes pasar por varias trampas y peleas para enfrentarte a Margaret. Hay algo de prueba y error con las trampas mortales, pero gran parte se basa en la habilidad de matar o evadir a los enemigos en tu camino. Además, la aleatorización se agrega a la mezcla con las cajas y los cofres, y esas gotas son vitales para ganar. En Resident Evil 0, Save Your Prayers, se trata de pasar el juego sin guardar. Esto te obliga a completar el juego, en una sesión completa y sin morir. Logros como estos son especialmente difíciles, porque no hay lugar para el error, o tendrás que empezar desde cero, tal como se llama el título. Este tipo de presión seguramente hará que algunas personas cometan errores. Además de eso, le da una consecuencia más profunda a la muerte, lo que hace que el juego sea mucho más aterrador de atravesar. Tendrás que tener mucho cuidado con las cosas que abundan por la noche. Si bien Resident Evil 2 Remake te permite pagar una felicidad a cambio de todos los obsequios desbloqueados, no te ayudarán en los modos de juego adicionales. Afortunadamente Tofu Survivor no es necesario para un logro, pero The Force Survivor sí lo es. Como Hank, debes dirigirte a la salida principal de la estación de policía, pero desafortunadamente comienzas en el área de las alcantarillas. Es uno de esos modos que es bastante corto, pero se siente más largo debido a la cantidad de obstáculos que tienes que atravesar. La secuencia final es realmente difícil, debiendo de avanzar constantemente porque el Mr. X te corretea, habiendo muchos zombies en el camino. Necesitas dominar el juego para completar este modo, y así con ello sacar el legendario logro Green Reaper. Cuando salió Resident Evil 5 por primera vez, incluso los sonáticos de Resident Evil cuestionaron su dificultad más difícil, el profesional. El modo profesional en Resident Evil 4 fue duro pero manejable. Resident Evil 5 es completamente diferente, porque la mayoría de los ataques te enviarán inmediatamente el estado de muerte. Es bastante similar al modo Akumo, Dead Evil 4 irían en este sentido, y ambos son necesarios para un logro en este caso, siendo War Hero completando Resident Evil 5 en su modo profesional. En el momento de su lanzamiento, la mayoría ni siquiera pensó que fuera posible superar este modo, solo con un compañero de inteligencia artificial, debido a los ataques de un solo golpe. Las armas de munición infinita ayudarán, pero no principalmente. Disparar cohetes a todo lo que está a la vista sigue siendo arriesgado, debido a la mala cadencia de disparo y al posible daño por salpicadura. Con diferencia, el logro más difícil para muchos en Resident Evil 2 Remake es el mentado minimalista. Para conseguirlo debes pasar todo el juego usando solo cuchillos y pistolas. Incluso con una red 9 y un cuchillo primal al máximo sigue siendo difícil, especialmente porque podrías quedarte sin munición y acabar jodido. La mejor ruta para hacer esto es jugar en New Game Plus en asistido, con las mejores ventajas. Al final de tu partida en New Game Plus anterior, obtén la mayor cantidad de munición de arma de fuego que puedas, y cuando se quiera completar el logro, bríncate muchos de los enemigos opcionales. Esto hace que los otros logros restrictivos sean más difíciles de obtener en una celo ejecución, pero es más fácil hacerlos todo por separado. En Resident Evil 7, el baúl de elementos es una adición muy importante, ya que ahí guardas absolutamente todo el equipo que no necesitas en ese momento, abriendo espacio en tu inventario, para poder recoger más elementos a gusto, y así te vas toda la partida. Pero qué pasaría si te dijera que hay un logro llamado Resource Manager, el cual puedes conseguir al terminar el juego, pero solamente abriendo el baúl de objetos un total de tres veces como máximo. Si te pasas una sola vez, el logro no se concretará. También ten en cuenta que en una parte del juego, necesitaremos obligatoriamente usar el baúl de elementos dos veces, así que nuestras oportunidades para usarlo se reducen drásticamente. Puedes pasar el juego solamente con tu equipo estándar, recogiendo únicamente lo que puedas llevar. De ser así, necesitarás una inteligencia y habilidades extremas, para aprovechar cada recurso que puedas utilizar al enfrentarte a los enemigos y jefes. Este logro es tan cañón, que solamente el 1% de los usuarios de Steam lo han realizado. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos logros de la saga de Ruessi en Evil? ¿Cuáles de estos te dificultaron más sacarlos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.